Música Habitantes de la Vega protestan en la carretera Panamericana por falta de agua. Así es, hola a todos, bienvenidas amigas y amigos al segmento Así es la noticia del día de hoy, 8 de abril de 2019, cuando son las 8 y 30 minutos de la mañana. La noticia a continuación es de carácter nacional y tiene que ver precisamente con los habitantes de la Vega. Las autoridades habían dicho a principios de abril que se había iniciado el bombeo de agua a través del sistema TUI 1, 2 y 3 a toda Caracas, pero la ciudadanía denunció que en varias zonas no llega el recurso hídrico. En horas de la mañana de hoy, 8 de abril, usuarios de la red social Twitter informaron que vecinos de la parte alta de la Vega, municipio Libertador, obstaculizaron la carretera Panamericana para protestar por falta de agua, que desde hace varios días afecta no solo al sector, sino a diversos estados y urbanizaciones del país. La manifestación se lleva a cabo exactamente en el kilómetro 5 de la referida arteria vial y aquellos que protestan están a ambos lados de la vía. Denuncian que tienen más de 20 días sin disfrutar del recurso hídrico, a pesar de que Hidrocapital informó que ya se había iniciado el bombeo de agua a la ciudad capital. Sin embargo, aseguran que hay otras protestas en el kilómetro 31 por la misma razón. Esta es la información que les traigo el día de hoy, esta es la noticia del momento. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita si deseas que te mantenga informado o informada de las cosas que están pasando en Venezuela y el mundo. Y mientras en la veiga protestan y en otros lados por falta de agua y en otros lados por falta de energía eléctrica, yo me voy a la farmacia a comprar querosén. Un abrazo rompecostillas para todos. Les habló como siempre su hermano y amigo filósofo 777. Mil bendiciones. Gracias por ver el video.